Música 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 Oye, el final de la moción Música ¡Ah, sí! ¡Venga, déjame, 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 déjame. ¡Venga, déjame, déjame! ¡Nos vamos ya! ¡Un poquito más! ¡Va a hablar con el corriente! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera que pase la bantana! ¡Ya vamos para allá para los colombianos! ¡Ha oído el tostero! ¡El tostero, vámonos! ¡Venga, un poquito más! ¡Venga, no me sigo! ¡Un poquito más, un poquito más! ¡Sigue más! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! Gracias por ver el video.